tan acelerado, tan veloz, se están dando cambios tan veloces en lo social, en lo económico, en lo político, en lo cultural, la educación entra en crisis, ¿no? Y ahorita realmente, yo creo que en todo, a nivel global, los sistemas educativos están en crisis, ¿no? Están transformándose, cambiando de naturaleza, ¿no? Y, pero sobre todo, quizá lo más importante que explica esta crisis es el plantearse sobre los fines específicos de la acción educativa, ¿no? ¿Cuál es el fin de la educación en estos tiempos de cambio tan radical que nosotros vivimos? ¿Cómo educar a las nuevas generaciones para un futuro incierto en una vida social en flujo, en permanente cambio? Sería una de las preguntas detonadoras de esta conferencia, ¿no? ¿Cuál tendría que ser el sentido de las prácticas y de las instituciones educativas en este contexto en donde todo está cambiando y donde la educación, pues, necesariamente tiene que plantearse fines para poder utilizar los medios apropiados para cumplir precisamente con estos propósitos de la educación que, desde tiempos inmemoriales, consiste fundamentalmente en adaptar a las nuevas generaciones a la misma social a la que se van a enfrentar. Ahora, históricamente, ¿no? Quizá estamos viviendo una coyuntura particularmente inédita porque, pues, ciertamente la educación estaba orientada a que las generaciones adultas, ¿no? Crearan las condiciones para que las nuevas generaciones pudieran adaptarse a los niños. Pero ahora está sucediendo precisamente con la revolución tecnológica que son los jóvenes los que están capacitando, de alguna forma, tratando de incorporar a las viejas generaciones a estos nuevos saberes que implican, tecnológicos, que implica la nueva interacción social, ¿no? O sea, la brecha cultural que se está dando entre las generaciones es impresionante, ¿no? O sea, precisamente porque los cambios se dan cotidianamente y en la medida en que las generaciones adultas no están habiendo cambio habiendo mente, pues, es difícil que logren adaptarse, ¿no? Entonces, esto pone todavía más en crisis a la educación, ¿no? Nosotros partimos de varios supuestos para contestar estas preguntas, ¿no? En primer lugar, es que el cambio de era tecnológica en la que estamos ahorita incorporándonos, la era digital, ¿no? Es, en realidad, un cambio utilizatorio lo que va a generar y la coyuntura del coronavirus, pues, nos, de alguna forma enfatiza esta tesis, ¿no? Porque hoy por hoy no sabemos realmente cuáles van a ser realmente los cambios que vamos a ver en el propio sistema económico global, capitalista global. Hay teóricos como CISEC que piensa que el capitalismo ya está empezando a ser agua y que el neoliberalismo ya no va a poder mantenerse, ¿no? A partir de estas crisis, ¿no? O sea, va a volver a surgir un capitalismo más protegido por el Estado, ¿no? O sea, un capitalismo en donde el Estado beneficia a la sociedad y, pues, no sé, hasta cierto punto volver a las tesis keynesianas de los años 30, ¿no? Del siglo XX. Pero también hay autores como Jung Chul Han que, al contrario, ¿no? Piensa que es este filósofo sudcoreano que ahorita está siendo muy leído a nivel global. Jung Chul Han, él piensa, al contrario, que el capitalismo va a intensificarse a unos niveles inusitados, ¿no? Y va a adquirir, y vamos a tener una nueva fase del capitalismo informacional financiero, ¿no? Quizá con nuevas reglas, ¿no? Pero seguirá siendo el capital lo que mueva realmente la sociedad global, ¿no? Entonces, ese primer supuesto. El segundo supuesto es que las nuevas generaciones educan a sus predecesoras no solamente las habilidades digitales, o sea, no solamente las nuevas generaciones están ayudando a las viejas generaciones a adaptarse a su entorno tecnológico, sino que para que se puedan adaptar a la vida social actual, sino que incluso los valores éticos necesarios para la preservación de la especie y de la tierra también están surgiendo en las nuevas generaciones y se están imponiendo, ¿no? Y esto se está viendo en los movimientos ecologistas. Digamos que el año pasado estuvo encabezando esta chica sueca, ¿no? Este, Thunberg, ¿no? Greta Thunberg, donde se ve que las nuevas generaciones realmente están impulsando nuevos valores, ¿no? Y esto está vinculado a la educación educativa justamente en la medida en que hoy son los jóvenes los que están estableciendo los fines de la educación, hacia dónde tendríamos que orientar los valores y en este caso, pues, tendrían que orientarse hacia la preservación de la vida en la tierra, cosa que ciertamente el capitalismo y el sistema capitalista, pues, no. No, definitivamente, al estar fundado en el crecimiento como fundamento del sistema, pues, no está tomando en cuenta la vida en la tierra. Lo que está tomando en cuenta son los intereses de la tierra, ¿no? Entonces, estamos en esta coyuntura, en esta lucha, en esta transición, en donde no sabemos si realmente el capitalismo financiero se va a recrudecer o vamos a cambiar de modelo, ¿no? O vamos a buscar modelos anteriores para adaptarlos a estas crisis que estamos viviendo. Estamos en tiempos de incertidumbre, ¿no? Es otro supuesto muy importante para que en estas condiciones sociotécnicas actuales en donde la información es hiperabundante, en donde circula permanentemente, en donde el conocimiento se acumula y adquiere, bueno, cambiante, ¿no? Al punto de que las universidades y las profesiones tienen que estar cambiando. No sabemos cuál va a ser el campo profesional. En estas circunstancias sociotécnicas resulta que incluso saberes que hay que adquirir, muchas veces es más importante dónde adquirirlos, dónde está la información, saber ubicar la información, tenerla, ¿no? O sea, pues en esta educación enciclopedista tradicional, pues una persona culta era una persona que sabía mucho, que tenía una memoria muy grande y que por lo tanto tenía toda clase de conocimientos. Era una enciclopedia viviente, ¿no? O sea, eran las personas cultas. Hoy en día las cosas son diferentes. Hoy en día realmente las personas cultas son las que saben obtener la información en el momento apropiado, ¿sí? Y ubicarlo en las redes, que es donde está circulando la información. Y hoy ya no es tan importante saber como saber dónde encontrar la información y el conocimiento. Entonces, todos esos supuestos hacen que la acción pedagógica, en general, tenga que modificarse, ¿no? Y cambiar radicalmente, ¿no? Quizá precisamente en estas circunstancias el fin último de la educación tendría que ser en estos tiempos de incertidumbre precisamente la capacidad de adaptarse a los cambios sociales y ambientales en un mundo en donde la división de futuro, pues es incierta, ¿no? Entonces, en esa medida lo más importante aprender para un niño, para un joven, para una nueva generación, es esta capacidad de adaptación a los cambios, ¿no? Cosa que las viejas generaciones, pues, ya no lo van a hacer, ¿no? Tan es así que hoy hasta las políticas de salud a nivel global son, si hay respiradores, van a ser para las nuevas generaciones, ¿eh? Porque para las viejas ya están completamente de salida, ¿no? Entonces, incluso esos valores humanistas, ¿verdad?, que supuestamente tienen en el mundo más de 500 años, ¿no? O sea, el humanismo como una forma dominante ideológica, sobre todo del occidente, ¿no? Pues hoy por hoy también están cambiando, ¿no? O sea, hoy estamos quizá entrando en una etapa post-humanista en donde el ser humano, pues ya no está convirtiéndose en el eje del universo. A lo mejor también esos valores están cambiando. Entonces, todo, vamos a ver si observamos cuáles son los movimientos sociales que estamos viendo ahorita a nivel global y sobre todo impulsados por las nuevas generaciones. Entonces, el fin de la educación y de la acción pedagógica, como les digo, tiene que ser la adaptación al cambio. Si algo hay que lograr aprender, hoy en día es esta capacidad de adaptarse al cambio. ¿Y cuáles son los medios de la educación? ¿Cómo vamos a lograr que las nuevas generaciones tengan esta capacidad de adaptarse al cambio? Pues precisamente utilizando los nuevos medios que están disponibles para la educación. No solamente los nuevos medios de comunicación y los nuevos medios de procesamiento de información, sino las nuevas instituciones que es preciso crearlo. Por ejemplo, una de las cosas que ha sucedido con estos cambios tecnológicos y con este cambio civilizatorio que se está dando es que la escuela también está dejando de servir como una institución social. O sea, quizá uno de los ámbitos en donde más resagados estamos es en los esquemas pedagógicos dentro de las escuelas. O sea, seguimos teniendo esquemas pedagógicos del siglo XVIII, XIX. De alguna forma, los profesores no han logrado bajarse de su pedestal y convertirse realmente en un colaborador de sus estudiantes en los procesos de aprendizaje. Porque eso es precisamente lo que ha estado sucediendo también. O sea, el cambio de modelo educativo, el giro que han dado los modelos educativos de estar centrados en la enseñanza, ¿no? Ahora están centrados en el aprendizaje. Este giro se dio ya hace algunas décadas, ¿no? De hecho, en la UAM en particular, fuimos de los primeros aquí en nuestro país en darnos cuenta precisamente de este giro que se estaba dando a nivel del campo de la investigación educativa y cómo es que en realidad, hoy por hoy, lo importante es el aprendizaje de los estudiantes y no tanto el que el profesor ejerza el poder omnipresente en cualquier proceso, ¿no? O sea, hoy por hoy, realmente, los profesores tienen que cambiar porque tienen que empezar a relacionarse con sus estudiantes de otra manera. Ya no son los dueños del saber, ya no son los únicos que posten la puerta para el saber. Hoy los alumnos están más informados que nunca, ¿no? Y muchas veces un profesor, por más información que les dé, nunca va a poder superar la información que existe en la red y a la que tienen acceso las nuevas generaciones. En ese sentido, los estudiantes dejan de ser un reservorio de información donde se están captando nada más, sino que tienen que adquirir una actitud activa hacia el conocimiento. Yo también, nosotros aquí en la UAM lo veíamos desde hace 45 años. O sea, nosotros también veíamos cómo el papel, no solamente del maestro que iba a dejar de ser un capataz, un dictador, ¿no?, un sacerdote del saber y se iba a convertir en un colaborador, en un guía, en un acompañante del proceso educativo. Si no era el estudiante, tenía que dejar de ser un agente pasivo, ¿verdad? Y comenzar a responsabilizarse de su propia formación, de su propio proceso de aprendizaje y empezar a adquirir una serie de habilidades que implicaría que supiera cuáles son las fuentes adecuadas, cuáles de información pertinente, cómo seleccionar la información en la red. Todas esas son las habilidades intelectuales que hoy por hoy se requieren en la formación de los jóvenes, precisamente por la hiperabundancia de información que existe. Bueno, evidentemente que también otra de las cuestiones que han estado cambiando a partir del uso de las nuevas tecnologías y del acceso a la información que tienen los estudiantes, pues es el cambio que se da en la autoridad pedagógica, ¿no? ¿Y cómo es que los profesores tienen que fundar su autoridad? Ya no solamente a partir de una serie de convenciones institucionales, sino a partir de sus propias capacidades humanas, pedagógicas, sociales, que hagan que los estudiantes solamente confíen en ellos como unos orientadores en su proceso formativo. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos nosotros que empezar a tomar en cuenta. Ahorita, por ejemplo, que se está queriendo iniciar un programa de formación de profesores para el uso de las nuevas tecnologías en la educación en línea, porque es a donde nos estamos dirigiendo aquí en la U. Precisamente se tiene que empezar por enseñar que el profesor tiene que cambiar su rol en el proceso educativo. En ese sentido, bueno, pues he identificado una serie de retos que tiene la educación en la era digital en estos tiempos de incertidumbre, que cada vez se acumulan más retos, porque ahorita definitivamente en esta cuarentena, pues el reto es cómo lograr generar espacios de interacción social efectivos para que los estudios educativos se lleven a cabo, ¿no? Pero bueno, he enumerado aquí una serie de retos que tenemos en adelante, ¿no? Las instituciones educativas, los investigadores educativos, los educadores en general, ¿no? El primer reto, diría yo, que es el reto de la creciente obsolescencia del conocimiento, ¿no? Es decir, en la medida en que las nuevas tecnologías potenciaron la producción y la distribución del conocimiento a nivel global, esto ha generado procesos de producción y conocimiento cada vez más veloces. Y en esa medida, pues los planes de estudio de las escuelas se vuelven obsolescentes cada cuatro años. Entonces, nosotros tenemos que encontrar un sistema de estar adaptando permanentemente nuestros planes de estudio, nuestros programas, porque pues de otra manera terminiéramos siendo irrelevantes como instituciones sociales. También el reto de tratar con enormes cantidades de información disponible, como lo comentaba yo hace un rato, o sea, resulta que esto nos implica aprender una serie de habilidades intelectuales que nos sirvan precisamente para discriminar información pertinente, para buscar información, para identificar las fuentes, para trabajarlas en general, ¿no? Entonces, son habilidades que normalmente se derivan de aprender a investigar, ¿no? O sea, esa es otra de las rasgos de nuestra universidad, nuestro modelo educativo que también se empatiza mucho y que desde hace 45 años se practica, cómo es que el aprendizaje se logra a través de la investigación, a través del desarrollo de proyectos de investigación. Y es a partir del interés de los estudiantes y de sus proyectos de investigación que van a ir aprendiendo de una manera integral e incluso de manera interdisciplinaria, porque si nosotros nos planteamos problemas de aprendizaje, nos vamos a dar cualquier problema real, es un problema complejo que no puede abordarse desde una sola disciplina, de un solo punto de vista, sino de múltiples puntos de vista. Entonces, también la indisciplina, la perspectiva interdisciplinaria se convierte también en una perspectiva que hay que desarrollar en los estudiantes, ¿no? En el otro reto es la aceleración de la vida social y el cambio cultural, ¿no? O sea, esta aceleración es una aceleración que es consustancial a la modernidad, ¿no? O sea, quizá del capitalismo mismo, porque la economía antes del capital no crecía, o sea, se mantenía siempre estable, o sea, no había crecimiento, el pastel era el mismo, ¿no? Y con el capitalismo, el pastel empezó a crecer y se empezó a repartir de otra manera y en esa medida se aceleró la vida social, no sé por qué. Y eso se puede ver a nivel incluso geo, digo, en la Tierra, ¿no? En la descomposición de la Tierra, en la entropía que se genera en la biosfera, podemos ver cómo es que de 500 años para acá la vida se ha acelerado, ¿no? Por este crecimiento que adquiere el sistema capitalista, ¿no? Y en esta velocidad que adquiere el conocimiento, también nos planteamos al rato, bueno, entonces, ¿cuál sería el papel de la escuela, no? O sea, ¿tenemos que seguir persiguiendo el conocimiento con esta misma velocidad? O a lo mejor, ¿no? Esa es otra duda que podríamos plantear. A lo mejor la escuela tendría que ser el espacio que relantice o que haga más lento el proceso de asimilación del conocimiento. Y entonces sería una especie de oasis, ¿no? En donde pudiéramos realmente reflexionar, analizar, entender, y no nada más pasar de una información a otra, ¿no? Que es como muchas veces estamos hoy por hoy actuando en la vida social. O sea, realmente el hecho de que tengamos acceso a la información no significa necesariamente que nos informemos, ¿no? Entonces tenemos que aprender realmente a informarnos, a entender la información. A lo mejor ese tendría que ser el papel de las instituciones educativas, ¿no? O sea, de tener, desacelerar un poco este proceso. Otro tema también muy, muy, que tiene que ver con este reto, el tema de la inmediatez y de convivir con la tiranía del momento. O sea, llega un momento en que nos desesperamos, ¿no? Queremos tener la información inmediata, queremos tener el conocimiento inmediata, queremos realizar las cosas de manera inmediata porque el internet nos permite acceder inmediatamente a la información. Pero hay procesos que requieren de tiempo y sobre todo el proceso de aprendizaje, de asimilación, de conceptos, ¿no? Entonces muchas veces esto implica también una disciplina intelectual, ¿no? Que también hay que aprender, ¿no? La capacidad de ser reflexivo, de ser crítico, ¿no? El pensamiento crítico se vuelven elementos fundamentales en esta era de incertidumbre, ¿no? El reto de la ausencia de una conciencia de futuro, ¿no? Que, como les decía, lo que nos lleva precisamente a plantearnos el problema de la adaptación al permanente cambio, ¿no? A la incertidumbre, aún no sabiendo cuál es el futuro, darle sentido a la acción pedagógica. Y un reto también, otro reto, el de reconfigurar la relación maestro-alumno, ¿no? Que, como les decía, dejó de ser la autoridad por antonomasia dentro de la escuela y hoy por hoy se convierte la escuela en una comunidad de aprendizaje en donde tiene valor los saberes de todos los integrantes de la comunidad, ¿no? Porque de lo que se trata es de que la comunidad se vuelva una comunidad de aprendizaje que sea inteligente, precisamente a planteamientos pedagógicos innovadores como el de George Simmons, que habla precisamente del conectivismo, que es la nueva corriente que está surgiendo más allá del constructivismo, que es el que ha fundamentado nuestro modelo educativo. El conectivismo, realmente, una de las características de esta corriente pedagógica es que la aprendizaje ya no solamente se da dentro de la psique de los individuos, sino que la aprendizaje es una aprendizaje colectiva y las propias instituciones pueden aprender colectivamente, precisamente porque hoy por hoy las redes nos llevan a generar procesos de conocimiento colectivos, ¿no? Entonces, muchas veces es más importante que tu colectivo, que tu red, tenga el conocimiento y los saberes que tú mismo, ¿no? Tú formas parte de un colectivo, ¿no? De un colectivo de aprendizaje, ¿no? Un colectivo que ha estado aprendiendo entre todos, estamos aprendiendo. Y a lo mejor en ese sentido volveríamos a un esquema, pues, muy viejo, ¿no? Cuando ustedes saben las universidades en el origen, no existían realmente diferencias entre los académicos, nomás lo que existía de diferencia era el tiempo que llevaban estudiando. Lo mismo va a pasar, yo creo, ahora. Ahorita los saberes tienen que validarse en la interacción social, tienen que validarse en los espacios educativos, ¿no? Pero todos los saberes son importantes, ¿no? Entonces, esta es una de las cuestiones que los maestros tenemos que saber hoy en día. O sea, hoy por hoy nuestros alumnos saben cosas que nosotros no sabemos. Y tenemos nosotros que tomar en cuenta su conocimiento para que ellos realmente puedan motivarse a seguir aprendiendo. Bueno, pues, esto evidentemente que ha puesto en crisis el sentido de la acción pedagógica y de las propias instituciones educativas. Estos retos, ¿cómo le estamos haciendo? ¿Cuáles son los fenómenos que se están dando a partir de estos retos y estas crisis que se están derivando de esto? Bueno, pues, el cambio de paradigma en la educación, lo que les decía, de la enseñanza al aprendizaje, ¿no? Otro elemento que de crisis es la docencia. Se han multiplicado los roles de los distintos actores, ¿no? De hoy por hoy el profesor ya tiene que gestionar contenidos, tiene que diseñar experiencias de aprendizaje, tiene que ser un comunicador, además, realmente un sujeto que sea capaz de usar los medios de comunicación existentes para acceder a sus estudiantes, ¿no? El diseño curricular, ya lo mencionábamos, ¿no? Que tiene que estar revisándose permanentemente los planes de estudio, se tienen que andar generando contenidos permanentemente en distintos formatos, escritos, media, ¿no? Audiovisuales, gráficos, o por hoy, por ejemplo, las infografías se han convertido en un recurso educativo fundamental, ¿no? Todos los cursos en línea generalmente tienen algún tipo de gráfico que nos ayude precisamente al diseñamiento, ¿no? Esto ha abierto, ¿no? Una posibilidad muy amplia para el desarrollo de material educativo. Ahí hay una posibilidad, ¿no? O sea, definitivamente el mercado de los materiales educativos se está abriendo impresionantemente, ¿no? Y sobre todo cuando tienen un formato digital multimedia, ¿no? También el cambio que se está dando es, como les digo, de una concepción constructivista que, del punto de vista de que Paul Siemens no la abandona del todo. Ciertamente hay ciertos principios constructivistas que siguen valiendo, como esta idea de estar centrado en el aprendizaje, en el alumno, en la capacidad del alumno de adquirir conocimiento, de ser activo y cómo el conocimiento se adquiere a partir de la interacción. Entonces, son principios pedagógicos que siguen siendo válidos, pero la aportación quizá del conectivismo de George Siemens es precisamente esta idea de que el aprendizaje puede ser colectivo porque las redes sociales, porque las conexiones que estamos haciendo hoy en día nos permiten generar estas comunidades de aprendizaje, ¿no? Evidentemente, no quisiera profundizar demasiado en el conectivismo porque casi se requeriría una conferencia completa, pero sí, ciertamente sus fundamentos teóricos de esta corriente pues son distintos a los del constructivismo, ¿no? O sea, según Siemens, los pilares teóricos de esta teoría pues es sobre todo la teoría de la complejidad, la teoría de las redes y la teoría del caos, ¿no? O sea, de alguna manera de lo que se trata es de operar en una circunstancia en permanente cambio, en incertidumbre permanente y sin embargo lograr dentro de estos contextos procesos de asimilación de conocimiento y de transformación de las prácticas sociales, ¿no? También otro cambio fundamental que se ha dado es, pues, les decía, del aprendizaje competitivo individual al aprendizaje colaborativo colectivo, de la evaluación punitiva, ¿verdad? Te voy a bajar puntos, ¿verdad? Por no hacer lo que yo pienso, que hagas la evaluación diagnóstica y formativa, ¿no? Del aula auditorio, ¿verdad? De un aula en donde estaban los estudiantes escuchando, a un aula laboratorio en donde los estudiantes están operando y haciendo cosas. De la escuela fábrica, ¿no? De andar formando cuadros estandarizados, ¿no? A las comunidades de aprendizaje en donde cada sujeto tiene su propio proyecto y se desarrolla a partir de sus necesidades, ¿no? De la gestión escolar vertical, ¿no? Autoritaria a una gestión horizontal, democrática, gestionada, colaborativa, ¿no? De la planeación centralizada de arriba abajo y a la planeación descentralizada de abajo hacia arriba, que es algo fundamental para que estemos adaptándonos a los permanentes cambios que se están dando en la producción de conocimientos y en las formas y en los métodos de enseñanza, de aprendizaje y en los materiales educativos. Todos estos cambios en donde más se manifiestan, donde más claramente se están observando y viendo que se están materializando, es lo que yo he llamado la educación alternativa, llamamos a nuestra área de investigación la educación alternativa o la otra educación, la educación que se da fuera del ámbito escolarizado a través de los medios de comunicación. Entonces, dentro de este ámbito de la educación, de la otra educación, la educación alternativa, pues hay también corrientes importantes que hay que considerar, que se han desarrollado por distintos lados del planeta como la educomunicación, que es toda una corriente dentro de la pedagogía contemporánea, que se desarrolla mucho en Brasil porque se fundamentó en el pensamiento de Pablo Freire, y es el uso apropiado de los medios para apoyar el aprendizaje y generar el... Como ustedes saben, Freire es un método fundamental, es el dialógico, ¿no? Entonces, la utilización de los medios, nuevos medios, implica la dialogicidad y precisamente yo esperaría que después de esta alusión pudiéramos dialogar con los participantes de esta conferencia. Y luego, bueno, pues está todo el tema de la educación continua y distancia, ¿no? Que precisamente en el caso concreto de la UAMS 8000, donde yo provengo, donde yo trabajo, es el espacio en donde estamos precisamente colaborando al que pertenece el proyecto del laboratorio Habla Multimedia y que nos dedicamos precisamente a difundir cultura digital a través de los medios, ¿no? Y tenemos, ya saben ustedes, nuestra Semana de la Cultura Digital que difundimos vía streaming, ¿no? Y pues hemos tratado de utilizar los medios precisamente para que SECAD esté más o menos adaptado. Ahorita, realmente, damos servicio incluso a distintas dependencias públicas, ¿no? Desarrollamos cursos en línea, desarrollamos materiales educativos en el laboratorio y pues yo creo que ese es el futuro realmente de nuestras instituciones de educación superior, darle más juego a estos departamentos de educación continuo, extensión universitaria, a los medios universitarios, realmente, empezar a apoyar esto para que pues podamos nosotros ingresar a toda esta corriente de la educación en línea y de educación o del e-learning que digamos hoy por hoy también es un término norteamericano que engloba distintas iniciativas, que se están utilizando ya de manera regular los tutoriales, los MOOCs, la utilización de plataformas como Google Classroom como esta que estamos utilizando de Zoom, que esto ya de alguna manera naturaliza la educación dentro de los medios, dentro del espacio cibernético, y sobre todo un concepto que se ha también utilizado por parte de la UNESCO y que también teóricos como Bauman, Sigmund Bauman y como el mismo Castells, el mismo Riff, que en una serie de autores se mencionan como que es lo que va de alguna manera a marcar el derrotero de la educación que es el aprendizaje a lo largo de la vida, el lifelong learning, que es hoy por hoy en la medida en que el conocimiento y los saberes y las profesiones van a ir cambiando y no sabemos realmente cuáles van a ser, pues esto va a implicar que las nuevas generaciones estén toda la vida teniendo que aprender y capacitando y por eso la educación continua va a ser fundamental en adelante, porque todo el tiempo vamos a tener que estar reentrenándonos, cambiando, aprendiendo nuevos softwares y esa va a ser la vida cotidiana de ahora en adelante, ¿no? En este contexto de incertidumbre hay que estar permanentemente aprendiendo y accediendo a, pues todos los servicios educativos que hoy por hoy está poblada la red, ¿no? O sea, digo, nosotros si no entramos a este espacio cibernético y empezamos a tener una oferta educativa vamos a terminar siendo irrelevantes en la web. En fin, entonces, pues este es el ámbito de la educación alternativa en el que nosotros nos estamos moviendo y que considero yo, ¿no? Ya para darle, para cerrar esta conferencia, considero yo que es el futuro o es el sentido más bien que va a adquirir la acción pedagógica, la acción educativa en estos tiempos de permanente de flujo y cambio de información en estos tiempos de incertidumbre que hoy por hoy ya no solamente es por el cambio tecnológico, sino también por los cambios que va a derivar esta pandemia, ¿no? Que definitivamente está poniendo en tela de juicio a todos los sistemas educativo, económico, social y político del planeta. Pues con esto quisiera yo terminar y empezar a abrir una conversación a ver si estos temas les interesaron para seguir profundizando en ellos. ¿Qué les parece? No sé si pudiéramos conversar ahora. A ver, no sé si tengan alguna pregunta, comentario, algo que quieran compartir. A ver, Daniel. Daniel Montalegre, adelante. Doctora, este, doctor Mauricio, tengo un par de preguntas enfocadas específicamente en nuestra, ahora sí que la conferencia habla de la incertidumbre y justamente hablando dentro de nuestra universidad de la UAM, comentaba usted varios aspectos sobre los retos que tenemos. ¿Cómo podríamos solventar, por ejemplo, en el caso de, quizá en posgrado no lo tenemos tanto afortunadamente, específicamente en MADIC, ¿cómo poder solventar el ser autodidactas, que es lo que nos está también medio obligando este tipo de de pandemia y la necesidad de emigrar a plataformas digitales? Sí, justamente incluso usted en algunos escritos que ha publicado ha hablado de que desde la educación básica no se nos ha desarrollado justamente esta habilidad y ahora que estamos obligados, ¿cómo podemos ser autodidactas aprendiendo a ser, tenemos que ser autogestivos para aprender a ser autogestivos justamente en este modelo de pandemia? y dentro de todos los, y otra segunda pregunta, dentro de todos los problemas que usted está viendo que se están acumulando para esta inminente necesidad de migrar a clases en otro tipo de plataformas, como puede ser esta en línea, distancia, etcétera, en el problema sociocultural mexicano y quizá, y específicamente, repito, específicamente nuestra universidad, ¿cuáles ve ustedes los principales retos tanto de nuestros profesores como de nuestros alumnos? Sobre todo ya que la realidad de muchas encuestas que la misma UAM levantó durante estas dos semanas pasadas, al día de hoy incluso esa realidad que diagnosticó, pues ya está cambiando dado que muchos de nuestros estudiantes, como sus familias, están entrando en problemas socioeconómicos, pues ahora se ven obligados en la necesidad también de trabajar y dejar en un segundo plano a la escuela. Gracias. A ver, bueno, mira, para poder fomentar lo autogestivo, una actitud autogestiva hacia el aprendizaje, pues digamos que en la UAM sí se tiene experiencia, sí se tiene experiencia en la UAM Xochimilco en particular y es precisamente a partir de los de transformación que derivan en problemas en realidad que terminan siendo abordados a partir de proyectos de investigación desde perspectivas, distintas perspectivas interdisciplinarias, ¿verdad? O sea, este es el planteamiento de nuestro modelo educativo en Xochimilco y en Coajimalpa incluso se retomaron muchos de estos elementos, o sea, cuando se diseñó el modelo educativo de Coajimalpa, ¿no? Y hay muchas instituciones que ya han adoptado precisamente este modelo de fundarnos sobre todo a partir de proyectos. Nosotros en Xochimilco queremos ser relevantes, sociales, interrelevantes, ¿no? Pero bueno, lo importante es que haya un interés por parte del alumno por desarrollar un proyecto. Hay un, algo que siempre digo, yo le digo a mis alumnos allí en la UAM es un alumno que no está desarrollando un periodismo no está aprendiendo, ¿no? O sea, tiene que traer un proyecto entre manos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se logra hacer autogestivo? Pues planteándote proyectos, a investigar, planteándote preguntas, queriendo saber cosas y entonces a partir de este interés, de esta curiosidad, de este, entonces sí ya puedes ir accediendo a fuentes de información, ya sea documentales o profesores, expertos, entonces empiezas a generar un arreglo que te pide apoyar en tu proceso de desarrollo de tu proyecto, ¿no? Evidentemente que esto implica cambiar la dinámica entre el maestro y el alumno, implica cambiar la dinámica entre el alumno y los contenidos, o sea, no puede haber contenidos inamovibles en un currículo, ¿verdad? O sea, libros de texto, ¿no? O sea, en realidad vamos a tener múltiples fuentes, ¿sí? Y estas múltiples fuentes van a estar orientadas a resolver la pregunta que tú te estás planteando, ¿no? O el proyecto que tú te estás planteando. Ahora, hoy por hoy las nuevas tecnologías pues se pueden generar proyectos incluso colectivos, no nomás individuales, al contrario, ¿no? O sea, se pueden generar proyectos colectivos, colaborativos, ¿no? Y no solamente a nivel nacional, local, ¿no? Sino también a nivel global. Hay gente exterior, lo cual es que te ha interesado también en tu propio proyecto, ¿no? En otras latitudes del planeta. Entonces, hay muchas cosas que pueden motivar a las personas a ir hacia el conocimiento y convertirlos en agentes que se formen, que sean responsables de su formación. Entonces, ese sería un planteamiento que haría porque, pues digamos que en la UAM ya lo hemos experimentado, vamos, o sea, incluso hasta nos ha dado resultados, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que llevar este planteamiento a las redes. Ahora, ¿cuál es el reto que tenemos? Muchas veces, yo creo que uno de los principales retos que tiene nuestra universidad es su plantilla de profesores, definitivamente. y parece que no solamente es de la UAM, es del Sistema de Educación Superior Público, ¿no? O sea, se avejentó su planta de profesores y el avejentarse no es solamente en términos de edad, ¿no? O sea, no solamente porque ya cumplieron muchos años en la universidad, sino que en términos de su inteligencia, de su conciencia, de su capacidad para adaptarse al cambio, que es lo que estaba yo planteando hace un rato, ¿no? O sea, quizá el reto mayor que tenemos ahorita es lograr que los profesores se adapten a los cambios que ahorita están, pues ya nos alcanzó, ¿no? El destino ya nos alcanzó, pues tenemos que entrar a las redes porque de otra manera vamos a terminar siendo profesores irrelevantes, ¿no? Y entonces se van a tener que ir retirando, ¿no? Entonces tenemos que reponer a la generación y ahora casi, casi se tendría que poner en todas las plazas, ¿no? Que se vayan surgiendo, pues que sepan utilizar las nuevas tecnologías que sean digitalmente alfabetizados para que puedan realmente empezar y empezar a entrar en otra etapa sociotécnica en nuestra universidad, realmente abrirnos al tiempo, ¿no? Al tiempo que estamos viviendo. Entonces, sí, yo creo que es el principal reto, nuestros profesores. Ahora, ciertamente, retos en la UAM hay muchos, ¿no? lo que mencionas tú que me parece también muy importante es la función socioeconómica de nuestros estudiantes que muchas veces requieren equipo, requieren de software, de licencias, que si no tienen acceso al software, pues no van a poder desarrollar ninguna habilidad tecnológica, ¿no? O sea, hay carreras que casi, casi hoy por hoy se definen por cuáles son los softwares que saben utilizar, ¿no? Estoy pensando, no sé, pues la misma comunicación, ¿no? La comunicación social. Hoy los chicos se contratan a partir si saben editar, ¿no? Y cuáles son los programas de edición de video y cuáles son los programas de edición de audio y cuáles son. O sea, muchas veces si no sabes utilizar estos videos te sacan del mercado completamente, del mercado profesional. Y entonces la universidad tendría que garantizar el acceso y el uso de estos, de softwares, ¿no? Para los estudiantes, ¿no? Entonces la inversión también tiene que ser por ahí, ¿no? O sea, tener las condiciones para que, tecnológicas, la infraestructura para que nuestros estudiantes pues no padezcan, no tengan ellos que sufragar los gastos de, sobre todo el software, ¿no? Porque pues hoy por hoy digamos el hardware, los estudiantes pues hasta el pobre tiene su teléfono celular, ¿no? O sea, hoy por hoy precisamente una de las cosas que irritan mucho a los profesores tradicionales es que los estudiantes entren a la clase con su teléfono y no saben qué hacer con eso, ¿no? O sea, muchas veces pues prohíben el uso del teléfono, ¿no? En mi caso, pues no, en mi caso pues los teléfonos se convierten en un elemento más en el proceso de discusión, de aprendizaje, muchas veces nos permiten acceder a la red y tener información inmediata, ¿no? Resolver los datos de manera inmediata, en fin, o sea, hay muchas maneras de poder utilizar el internet dentro de nuestros áreas de clase, ¿no? Entonces, pero sí, definitivamente hoy en día ese es un reto importante, el cómo lograr que nuestros estudiantes accedan a los softwares que necesitan para poderse volver profesionales, ¿no? En determinadas áreas, ¿no? En fin, retos también tienen que ver con la propia organización escolar, o sea, ahorita lo estamos viendo con los calendarios, ¿no? El uso de los tiempos, ¿no? O sea, dividir tecnología lo que hace es distender el tiempo o aniquilarlo, las dos cosas, ¿no? O sea, podemos nosotros no solamente aprender en tiempo real, sino que podemos dilatarlo y podemos nosotros tener de si cuando a qué estudiamos nuestro trabajo, o sea, cambian completamente las reglas del juego, ¿no? En términos del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues, definitivamente los retos son muy grandes, pero, pues, es una oportunidad, ¿no? O sea, para cambiar, ¿no? Para hacer las cosas diferentes y yo creo que eso es lo que nos tendría que entusiasmar a nosotros los profesores de la UAM, Pero, pues, vamos a ver, vamos a ver si logramos estar a la altura de estos retos en nuestra universidad. Yo definitivamente estoy puesto a entrarle estos cambios y yo quiero seguir siendo profesor, ¿no? Y, por lo tanto, si hay que volverse un profesor virtual, pues, lo seremos, ¿no? O sea, ¿por qué no? Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, acabamos de presentar también un libro sobre la interacción entre los jóvenes, porque una de las cosas que carecemos mucho y afortunadamente ahorita Caridad ha estado haciendo investigación en ese respecto, ¿no? Es un conocimiento sobre los estudiantes, ¿no? Tenemos ahorita un proyecto en reencuentro sobre la juventud universitaria, porque sabemos un poco realmente sobre el cambio cultural que se está dando a los estudiantes. Los estudiantes ya tienen otros valores, ya tienen otras costumbres, otras maneras de vivir el mundo, porque tienen una relación completamente diferente con las redes que las generaciones adultas, ¿no? Entonces, este conocimiento, este adaptar a la cultura juvenil, los contenidos y las formas de interacción, pues también son muy importantes. Tengo el libro de Alberto Sánchez, ¿no? Sobre la interacción que se da en las redes entre los jóvenes, muy interesante, porque bueno, hoy por hoy los estudiantes tienen múltiples plataformas, en cada una de las plataformas tienen un avatar, ¿no? Una imagen avatar con la que interactúan jugando de diversos roles, ¿no? Entonces, esto cambia completamente la visión que teníamos nosotros de lo que era la interacción social, cómo estamos interactuando con un estudiante real, o con la construcción que él está haciendo de sí mismo, o cuál es la identidad real del estudiante con la que estamos nosotros interactuando, ¿no? O sea, todos esos son procesos culturales que estamos viviendo y que nos vamos a tener que adaptar en la universidad, para eso necesitamos un conocimiento de nuestros estudiantes, y qué bueno que en Guajimalcas esté haciendo este tipo de investigación para saber, me decías en caridad que ustedes están por lo menos sabiendo cuáles son sus hábitos de consumo y de utilización de las nuevas tecnologías, ¿no? Eso parece ser que sí lo tienen bastante claro ustedes, ¿no? Sí, bueno, pues hemos ido trabajando ahí en ese tema, pero hay participaciones de otros integrantes del grupo, está el caso de Luis, no sé si quieras hacer tu comentario, Luis. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, claro. Bueno, de entrada, pues bueno, yo soy, no soy de Madrid, soy de maestría en ciencias sociales y humanidades de Juan, Guajimalpa, pero mi línea de investigación es justamente plataformas digitales de trabajo, entonces creo que puedo como aportar algunas cosas. lo que, en la cuestión de las herramientas digitales en la educación, yo le tengo una pregunta al profesor Mauricio y este es con el reto de los datos, este, todas las plataformas de educación que se disponen como Google Classroom, este, Coursera, todas estas grandes plataformas que se consideran como novedosas y que sirven como un apéndice a los modelos educativos tienen una consecuencia muy grave, que es la extracción de datos y de información que después se comercializa y se vende. Entonces, ¿cómo plantea usted, profesor, el enfrentar este planteamiento moral de utilizar plataformas digitales de educación, pero, hasta bien desde que estas plataformas extraen información y la comercializan hay una como cuestión moral muy fuerte, eso lo plantea la doctora Banjik en su libro Plataform Society 2008 y la otra cuestión, este, me brincó, ay, aquí hay una como interrupción, no sé si lo pueda comentar ahorita que dijeron que podemos, este, como comentarnos entre todos. Claro. Este, la incertidumbre de la pandemia, bueno, ¿cuál es el rol de la educación de las habilidades socioemocionales tanto en estudiantes como los profesores ante esta cuestión de la pandemia? y ahorita yo estoy trabajando, digo, más allá de mi tesis que ya la acabé, bueno, ya acabé el borrador, estoy trabajando en la narrativa de los videojuegos y hay como una cuestión, este, una cuestión de aprendizaje que se retoma de Walter Benjamin que es el, el de narrador de videojuegos, que es una experiencia de aprendizaje no tanto, este, directa de que yo te estoy enseñando a ti de una manera tradicional sino que tú aprendes a partir de experiencias que se te van contando. Entonces, yo creo que ese, ese tipo de, de, bueno, generar esas herramientas o empujarlas no tanto, como usted menciona, de arriba hacia abajo sino de una cuestión más orgánica pueden servir para reforzar los procesos de aprendizaje sobre todo en estos tiempos de certidumbre y de, sobre si, de un capitalismo que se detuvo por el COVID. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, pues sí, este, mira, con respecto a lo primero que comentas, definitivamente este es un fenómeno que es el que ha generado pues estas grandes corporaciones mediáticas, ¿no? Estas grandes capitales en instituciones como Google, como Facebook, como Instagram, o sea, ¿de qué viven realmente estas plataformas si no es de nuestra información? O sea, nosotros somos los que producimos los contenidos, o sea, de hecho, toda esta idea de que somos prosumidores, pues evidentemente que con las redes sociales, con el Internet 2.0 se dio como una realidad y hoy por hoy ¿de qué vive Facebook si no es de los contenidos que nosotros producimos? De los videos, de los comentarios, de los likes, de todo eso, es de lo que ellos viven. Ahora, lo que dicen algunos autores es que precisamente porque viven de la información que nosotros producimos, ya sea en imagen, en texto, o lo que sea, en video, tienen que darnos una lana. Ahora, sus sistemas de monetización son muy complicados y realmente lo que están generando también son desigualdades muy grandes, ¿no? O sea, uno de los autores que yo generalmente utilizo, Yuval Harari, nos dice que si las cosas van como siguen, se va a generar una clase inútil, ¿no? Una useless class, una desigualdad abismal va a haber entre las clases privilegiadas, entre las élites y las masas depauperadas, ¿no? Y ciertamente, pues es por este sistema de no regular pues la información que nosotros estamos produciendo y que no estamos recibiendo los recursos que ellos sí están recibiendo por andar vendiendo nuestra información, ¿no? Entonces, bueno, realmente se ha vuelto un modus operandi, un modelo de negocio que se tendría que cuestionar, ¿no? Y ahora, lo que pasa es que los sistemas cibernéticos cada vez más están favoreciendo a sistemas de control social muy, muy eficientes, ¿no? El modelo chino ahorita está convirtiéndose en un modelo atractivo en la medida en que con este acceso que tiene a toda la información de sus habitantes, ¿no? Pues pueden controlar mejor las, la pandemia, ¿no? Las epidemias porque identifican a todo el mundo y lo aíslan inmediatamente, O sea, este tipo de sistemas totalitarios sí son muy eficientes para las pandemias pero también son muy eficientes para el control social, ¿no? En general. Entonces, corremos ese riesgo, ¿no? Corremos el riesgo de que se pongan en tela de juicio las instituciones modernas como la democracia, como la libertad, como el propio concepto de humano, ¿no? Estamos en esa, en ese nivel de crisis civilizatoria. Entonces, yo de repente veo que los jóvenes, ¿no? Cuando les piden información, pues no tienen ningún problema en soltarla. Ellos parece ser que no tienen ningún problema en someterse a estas reglas, ¿no? Ahora, lo que sí se vuelve todavía más grave es cuando ya te empiezan a pedir información biológica, ¿no? O sea, cuando ya pueden saber incluso de qué te vas a enfermar, ¿no? Porque entonces ahí sí va a afectar, te van a controlar no solamente de tu mente, ¿no? Sí, manipulando tus emociones o lo que sea, ¿sí? Porque precisamente para eso venden la información, para que otras instituciones diseñen contenidos específicamente para ti, ¿no? En la política o en la educación misma, ¿no? Nosotros necesitamos información sobre la gente para poder generar contenidos casi, casi individualizados. Entonces, tiene su lado bueno otro lado malo, ¿no? Evidentemente, como todo. Ahora, lo cierto es que, pues sí, nos estamos dirigiendo un cambio civilizatorio que puede hacer que las nuevas generaciones pues ya no pongan por la libertad, prefieren que un algoritmo les decida todo lo que ustedes quieran hacer. O sea, ¿por qué me preocupo si el algoritmo me está diciendo lo que realmente me gusta? Todo lo que aparece en la pantalla es lo que realmente quiero, ¿para qué me esfuerzo en buscar? Entonces, todas las cosas son las que tenemos nosotros que estudiar entre los estudiantes para ver si realmente hacia allá se está dirigiendo la acción pedagógica o tendríamos que orientar a la acción pedagógica, ¿no? Riesgos hay, definitivamente, de que nuestra manera de vivir actual deje de existir, ¿no? Y valores como la libertad, como la democracia y la libertad individual, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque, bueno, los chinos dicen que ellos se sienten libres, ¿no? Pero los chinos tienen otro concepto de individualidad y de colectividad, otro concepto de ser humano, ¿no? También, que son las cosas que están cambiando, ¿no? Toda la narrativa de los derechos humanos occidental, pues a lo mejor dejan de tener un fundamento real, ¿no? Entonces, pues, sí, tú estás planteando preguntas muy profundas que nos pueden llevar a escenarios nunca vistos, nunca vistos. ¿Y cuál es la segunda cuestión que comentabas, que es, este, me la puedes recordar otro poquito, nomás, cuando menos las palabras clave de tu otro planteamiento? Sí, lo que planteaba con respecto a lo que, más o menos, bueno, lo que comprendí la pregunta de Noé Abraham, es, este, el rol de la educación en el desarrollo de habilidades socioemocionales, tanto para los estudiantes como profesores. yo ahorita estoy trabajando un artículo que, bueno, dos artículos que hablan de la narrativa en los videojuegos, y ahí, dentro de estos artículos descubrí un texto que habla de el concepto del contador, del narrador de historias en Walter Benjamin, que plantea que, a partir de estos, bueno, el narrador de historias, pues, cumple una función de que la persona aprenda, pero a partir de una experiencia que se está contando y los videojuegos y este tipo de experiencias diagéticas facilita a partir de cuestiones intuitivas. O sea, tú aprendes tocando a partir de herramientas y elementos que están dentro de los videojuegos. No es tanto una experiencia de yo, este, te enseño a ti a partir de mi, te enseño la experiencia de aprendizaje a partir de las herramientas digitales y tú vas a aprender de eso y no te estoy como obligando a aprender ni te estoy diseñando una experiencia netamente educativa sino una experiencia donde tú aprendas experimentando y tocando cosas y yo creo que los videojuegos así como se sugiere biografía de películas, textos, también se puede sugerir una biografía de videojuegos que tenga ciertos elementos filosóficos, tecnológicos, donde los estudiantes y los profesores pueden interactuar a partir de una experiencia ya sea experimentada en videojuegos a nivel individual o en colectivo. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que es una tesis plausible la tuya y de hecho nosotros en la semana de la contabilidad digital hemos invitado a muchos conferencistas dentro del ámbito de los gamers y también la educación en línea también se está moviendo mucho hacia la gamificación que le llaman o la ludificación de las plataformas porque sí, ciertamente es una forma de motivar a la gente de, digamos, a partir de volver interesante, volver entretenido, volver ameno, ¿no? Y de alguna manera de desarrollar una serie de habilidades de descubrimiento, etcétera, ¿no? O sea, porque realmente los videojuegos se han desarrollado quizá es quizá de las formas culturales que más se ha desarrollado en los últimos tiempos. Hace poco, por ejemplo, también fui a una conferencia sobre producción editorial en la academia, ¿no? Sobre cómo ha cambiado la producción editorial en la academia, ¿no? Y por ejemplo, todas estas plataformas que hay para los artículos, ¿no? Que existen y que realmente no han cambiado los formatos de transmisión del conocimiento de la academia cuando en realidad si lo comparamos con cómo ha cambiado el campo de los videojuegos es abismal el desarrollo que ha tenido. O sea, de hecho, los artículos se difunden académicos de la misma manera que estaban difundiendo en los años 90, ¿no? Literalmente, ¿no? Y ciertamente hay que explorar todas estas posibilidades de los juegos, no solamente por las narrativas, ¿no? Que las narrativas también es una forma de condensar la complejidad de un tema, ¿no? O sea, porque muchas veces uno para poder entender otro tema tenemos que contar una historia, ¿no? Y ciertamente los videojuegos están fundados en una narrativa que hacen que esto, un problema, un concepto complejo se pueda asimilar a partir de este esquema narratológico, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente yo sí estoy de acuerdo en que se tiene que seguir explorando a los videojuegos como un recurso didáctico, ¿no? Por supuesto que el videojuego muchas veces por sí mismo no necesariamente termina por cumplir la forma didáctica, hay veces que se requiere especialmente de la colectividad, del profesor, del alumno, de la interacción, después de tener la experiencia lúdica, no basta con tenerla, hay veces que hay que reflexionar sobre ella, hay que analizarla, ¿qué aprendiste de ahí, ¿no? O sea, el momento de la evaluación, de la retroalimentación, eso tiene que seguir prevaleciendo en la relación pedagógica, ¿no? Pues muchas veces uno cree que con un videojuego ya lo vamos a resolver el problema del aprendizaje, a lo mejor sí, nos permite acceder de una manera mucho más amigable a ciertos contenidos, nos permite meternos en información que hubiera sido de otra manera muy árida, pero también tenemos que crear espacios de interacción social que nos permitan como les decía en la conferencia, alentar los procesos de aceleración del flujo de información que pues fluye por todos los medios, entonces necesitamos nosotros detenernos un poquito también para volvernos críticos respecto a la información y reflexionar sobre dónde y qué estamos haciendo, no sé, porque muchas veces nos aliena esta inmediatez, esta velocidad con la que está moviéndose la cultura en estos tiempos, ¿no? ¿Qué les parece si tanto las participaciones son más precisas, más escuetas y también a ti Mauricio te pediría que fueras un poco más escueto porque hay muchas inquietudes y todas muy interesantes, sí. Entonces, me gustaría darle la palabra a Patricia. 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 Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Hernández Navarro, soy docente en retiro de la Universidad Iberoamericana y quería platicarle y preguntarle, bueno, verdaderamente interesante toda su participación, pero mi preocupación es en relación a este cambio de paradigma sobre nosotros, los migrantes digitales, ¿cómo vamos a poder lograr este cambio de la presencialidad a la virtualidad, doctor? Pues bueno, tiene que haber una motivación, en primer lugar, digo, todo aprendizaje y todo cambio actitudinal, ¿no? Pues tiene que haber partido de una motivación. Entonces, la motivación, en este caso, nuestra institución tiene que crear estas condiciones, ¿no? para que nuestros profesores le encuentren sentido, ¿no? a utilizar los nuevos medios como un recurso educativo, ¿no? Y también, en esa medida, estar motivados para cambiar nuestras actitudes hacia el contenido, hacia los alumnos, hacia nuestras formas de proceder como profesores, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, pues ahorita, la estrategia que estamos teniendo aquí en Xochimilco es generar una serie de talleres, ¿no? de capacitación, de introducción, ¿no? Pues al mundo digital para muchos de los profesores que no habían sido más que presenciales, lo digo, todos los migrantes, los profesores actuales, casi todos son migrantes, muy pocos son nativos, digitales, ¿no? O sea, en primer lugar porque pues las plazas se han ido, casi casi no han salido, hasta muy recientemente están empezando a salir y eso porque nuestros profesores también están dejando de existir mentalmente. Pero, pues sí, o sea, yo no veo otra posibilidad que empezar a generar un verdadero, una verdadera campaña pedagógica dentro de nuestra universidad para que los profesores se motiven a utilizar estos nuevos medios, ¿no? Ahora, cuando uno ya empieza a, ahora, es toda la institución la que tiene que participar porque no solamente es los diseñadores de talleres o educadores que se pudieran comprometer a este desarrollo de programas de capacitación, sino también la infraestructura misma de la universidad, ¿no? O sea, constantemente nos estamos quejando nosotros en nuestra unidad, no sé si ustedes tengan ese problema en Coajimalpa o en otras unidades, pero es la conectividad, ¿no? Es deficiente, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que empezar. ¿No? Por garantizar una conectividad y hacer que los procesos de comunicación no sean tan técnicamente fallidos, porque muchas veces lo que decepciona a muchos profesores es que técnicamente no se caeran los procesos, no llega la señal, se cae la señal, o sea, como que también la institución tiene que estar comprometida a que su tecnología esté a la altura de los tiempos, ¿no? Entonces, hay muchos factores que tienen que conjugarse para lograr que nuestra plantilla de profesores se motive y empiece a acceder a programas de capacitación, a autoformarse también en el uso de las tecnologías, a autoformarse en el desarrollo de materiales educativos que termina siendo, cuando ya se mete uno en esto, muy divertido porque implica la conjugación de múltiples saberes, entrar en equipos de trabajo, de producción editorial, de producción audiovisual, etcétera. O sea, realmente, cuando uno se mete en esto, termina uno dándonos cuenta que se crean comunidades de aprendizaje muy interesantes y dejando de ser el único protagonista, ¿no? Y termina siendo realmente la institución la que está brindando servicios educativos apropiados, ¿no? Para las nuevas generaciones. Entonces, pues sí, definitivamente es un reto, ¿no? Pero, pues si no hay compromiso por parte de la institución, pues difícilmente vamos a poder superarlo, ¿no? Entonces, tiene que haber políticas concretas para que estemos a la altura de los tiempos tecnológicamente y que los profesores ingresen a programas de formación atractivos, interesantes, bien armados, bien desarrollados con materiales educativos, multimedia, ¿no? Que también motivan mucho a los profesores. O sea, hoy por hoy también el conocimiento se está transmitiendo demasiado por videos y por tutoriales. O sea, los videos se están convirtiendo en un recurso fundamental para aprender, ¿no? Entonces, tenemos que tener casi, casi nuestras unidades de producción, ¿no? Este, audiovisual, muy bien aceitadas en nuestras universidades, ¿no? En fin, por ahí lo veo. Por ahí lo veo. Sí, me dio un panorama muy extenso de lo que se debe hacer y sí, propiamente la institución es la que debe de apoyar a su planta docente a hacer esta transición. Le agradezco mucho y sigo en escucha. Gracias Patricia. Le cedo la palabra a Sergio, Sergio Toledo. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Bueno, yo concretamente tengo dos preguntas respecto al inicio de esta conferencia. Se hablaba sobre orientar la educación en este contexto tecnológico, ¿no? Yo le preguntaría al doctor Mauricio, ¿cómo orientamos hacia los grupos marginados de la población este contexto de educación impregnado de todo este ecosistema tecnológico? Y también hablando sobre la obsolescencia de los planes de educación, ¿cuál sería el papel de la educación informal en este giro del cambio educativo? Ok. La educación informal. La educación informal es la que es lo que yo llamo la educación alternativa, ¿no? Es la que se da a la educación a través de los medios. Ciertamente, a lo mejor puede haber una especificidad en cuanto a que la educación informal no tiene objetivos específicos, ¿no? O sea, y se da casi, casi, casi sin proponerse, ¿no? O sea, por ejemplo, la educación que se genera a través de las telerovelas, ¿no? O que se genera a través de la televisión en general, del entretenimiento que aún cuando no pretende educar, educa, ¿no? O sea, y en las redes mismas, los contenidos mismos que circulan en las redes terminan educando que no se lo propongan, ¿no? Entonces, ciertamente lo que tenemos que hacer en la institución, en la educación formal, o en la educación continua, que ya implica una especificidad en cuanto a objetivos y orientación, pues es tratar de incorporar los contenidos de la educación informal al proceso formativo, ¿me entiendes? Que es uno de los errores que se cometió en la época de la televisión donde se pegaba la caja idiota y los profesores de educación básica nunca utilizaban los contenidos de la televisión para realmente formar a sus, a los chicos, ¿no? Y entonces había una, lo que se aprendía en la mañana se desaprendía en la tarde, ¿no? Entonces, buena parte de los problemas que tenemos educativos hoy en día es precisamente porque nuestra educación básica, pues nunca supo incorporar a los nuevos medios a la formación, ¿no? O sea, eso es en cuanto a la educación informal. En cuanto al otro, no me lo puedes repetir exactamente, se me fue, me clavé tanto con lo de informal. ¿Cuál fue tu primera pregunta? Sí, sobre ¿cómo orientamos la educación hacia los grupos marginados de la población? De la población. eso sí, es algo muy importante tema, este, porque tiene que ver con la desigualdad de nuestro país, ¿no? O sea, que es uno de los problemas más importantes que tenemos y que, pues, no se ha podido resolver, ¿no? Entonces, esto también pone en tela de juicio nuestro modelo de desarrollo, ¿no? Si todo se privatiza, si todo se vuelve una mercancía, pues, ciertamente, cada vez menos vamos a poder tener acceso a estas nuevas formas culturales que se derivan del uso de las tecnologías. Ahora, si cambiamos modelo de desarrollo, ¿no? Y no se privatiza todo, por ejemplo, la educación no se privatiza, sino al contrario, se vuelve más pública, como, no sé, como en países como Finlandia o en donde, pues, no existe educación privada, ¿no? Todo es público, ¿no? Porque precisamente parten de la idea de que la educación cumple una función pública. Si todo fuera público, pues, entonces, tendríamos nosotros como sociedad, nuestro estado, nuestros gobiernos, tendría que garantizar y tener acceso a la tecnología. El primer problema que tenemos en México es la conectividad. Entonces, para empezar, ya no solamente es que no tenga dinero la gente para comprar una computadora y un software, sino que ni siquiera llega la señal, ¿no? Entonces, ahí, pues, ese es el primer paso que hay que dar en México, ¿no? O sea, ¿cómo garantizamos la conectividad? ¿Cómo hacemos que realmente México sea territorio Telcel o territorio Canal Aztec, territorio lo que, quien realmente asuma la responsabilidad de conectar a todo nuestro país, ¿no? O sea, tiene que ser un gobierno que esté comprometido con esta conectividad y este uso de los nuevos medios, ¿no? Y ahorita estamos, digamos, entrando apenas, ¿no? A un nuevo cambio tecnológico todavía más radical del del G5, ¿no? Que esto también es el interés de las cosas y esto va a generar también cambios profundísimos en la manera como se van a administrar los estados nacionales, entonces, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer nuestro estado si realmente cambia su política de desarrollo? Pues garantizar que todas las clases sociales tengan acceso a esta nueva tecnología y por otro lado cambiar las políticas económicas para que todo el mundo tenga mínimos de bienestar que les permita comprarse una computadora y acceder a los softwares que necesitan para el desarrollo profesional, técnico, comercial que necesita la gente. Entonces, bueno, el problema es de desigualdad, ¿no? Ahora, ¿qué está haciendo nuestro régimen? Está repartiendo dinero, ¿no? O sea, no sé si eso sea suficiente, ¿no? Entonces, por hoy, pues son los programas sociales que andan repartiendo dinero para tratar de amainar un poco esto de la desigualdad. No sé si esa sea la única respuesta, ¿no? Yo creo que también tiene que haber también una conciencia por parte incluso de la, en el caso concreto de México que no toda la educación es pública, ¿no? Pues sí, yo creo que la iniciativa primera tiene que empezar a desarrollar una conciencia social, ¿no? O sea, requerir de que esté participando en la red, incluso económicamente, porque la economía se va a ir a las redes cada vez más, ¿no? o sea, hoy por hoy los consumos se van a estar dando fundamentalmente en las redes. Entonces, pues sí, tenemos que apostar a que todo, a aumentar nuestros niveles de bienestar, ¿no? en toda la sociedad y aumentar la conectividad para que todo el mundo tenga acceso a esta tecnología. Son las dos recomendaciones que haría. Muchas gracias. Nora. Nora. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta va un poquito que si puedes ampliarnos esta idea de los procesos para los que se necesita más tiempo y cómo podemos dar a nuestros alumnos alguna herramienta para que puedan entender aquellos procesos con más paciencia. Esa es una. Y la segunda, ah, bueno, si quieres contéstame esta y luego te pregunto una segunda muy rápida. Sí, mira, definitivamente tenemos que partir del supuesto de que hay más contenido en las redes de la que podemos asimilar, ¿no? Cualquier ser humano y cualquier institución casi, ¿no? O sea, por eso estamos desarrollando incluso la tecnología de la inteligencia artificial precisamente para procesar estas cantidades de información. O sea, digamos, se tiene que partir ese supuesto, ¿no? O sea, no podemos seguirle la velocidad, ¿sí? A la producción de contenidos y de circulación de contenidos en la red. Entonces, lo que se tiene que tener es un criterio para seleccionar cuál es el contenido relevante, ¿no? Y ahí entonces la institución, los cuerpos académicos tienen que tomar esas decisiones, ¿no? cuál va a ser cuál va a ser el texto, el artículo, la película, o cualquier el material educativo que circula que va a ser lo suficientemente relevante como para que pueda ser trabajado, analizado, convertido en un recurso que dispare, ¿no? Los procesos de reflexión, los procesos de pensamiento crítico, ¿no? O sea, o las experiencias mismas, no solamente los contenidos, las propias experiencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, la experiencia de aprendizaje fundamental para alentar el asunto es el seminario, o sea, los seminarios tienen que seguir existiendo, ¿no? O sea, la gente como lo estamos haciendo ahorita aquí, ¿no? O sea, estamos deteniéndonos a analizar, a reflexionar sobre el problema de si la educación se va a orientar, o sea, la acción pedagógica se va a orientar hacia las redes, Ese es el problema que estamos hoy. En estos tiempos de incertidumbre podríamos tener la certeza de que la educación se va a volver virtual, ¿no? Yo digo que sí, yo digo que ese es un derrotero que casi, casi es inevitable, o sea, y el coronavirus nos está obligando a hacerlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, casi, casi es un derrotero que vamos a tener que seguir. Ahora, ¿que esto va a eliminar la educación presencial? No lo creo, ¿no? Definitivamente la educación presencial va a seguir cumpliendo con su papel, ¿no? O sea, con un papel, ¿no? Y este puede ser también el papel de la educación presencial, el de crear espacios de interacción social presenciales para asimilar contenidos obtenidos de la red, por ejemplo. Entonces, en los seminarios presenciales, pues, tener, estar conectados a la red para poder obtener de ahí, bajar de la red los contenidos relevantes y dedicarnos y dedicarnos a analizarlos, a reflexionar sobre ellos, a ver cuál es su pertinencia, ¿no? Y entonces, en esa medida, alentar el proceso y no estar en esta dinámica de el siguiente contenido, el siguiente contenido, el siguiente contenido, ¿no? Que es lo que, a lo que nos lleva mucho la lógica de las redes, ¿no? Y que no nos permite realmente asimilar el conocimiento, sino que nomás, ahora, ciertamente, hoy por hoy, como decía también, muchas veces es más importante saber lo que tienes de información, ¿no? Entonces, muchas veces este browsing o este andar buscando nos lleva precisamente a identificar fuentes, ¿no? También, ¿no? Entonces, bueno, también se pueden generar espacios de interacción para identificar cuáles son las principales fuentes, ¿no? Las mejores fuentes de información, ¿no? Y estar haciendo un pensamiento crítico respecto a las fuentes de información, De dónde viene la información, cuál es el interés de difundirlo, este, quiénes son los que están realmente financiando su difusión. Todo esto nos hace, nos permite realmente ponderar la calidad de la información que estamos asimilando o que estamos, a la que estamos accediendo. Muchas gracias. Rápidamente voy a hacer la siguiente pregunta que a lo mejor la enuncie mal, pero a mí me preocupa en pensando como una guam, a veces veo como la capacidad de reacción muy lenta debido a la cuestión jerárquica que yo siempre que quiero decir que es la legislación, pero quizás no la debí de haber denunciado como la de legislación, como un obstáculo, pero sí esta capacidad de reacción de arriba abajo, jerárquica, que nombraste al principio de tu conferencia, ¿cómo podemos nosotros desde la comunidad empezar cuestiones más de abajo hacia arriba, sobre todo flexibles, abiertas y rápidas en este momento? Porque como que todo lo siento un poco lento en capacidad de reacción y ya. Pues yo lo que estoy sintiendo ahorita en las redes es que está habiendo muchas iniciativas individuales, muchas iniciativas de distintos grupos. Yo mismo con mi equipo de trabajo estamos empezando a utilizar precisamente todas estas herramientas para podernos reunir, ¿no? Entonces, yo siento que en la medida en que las autoridades y los consejos sobre todo, porque muchas veces las cosas se detienen en los consejos, ¿no? O sea, hay demasiado ¿cómo te diré? Los intereses luego se ponen en juego ahí y esto también yo no estoy en contra del sistema colegiado, al contrario, yo creo que la decisión colectiva muchas veces es más pertinente que una decisión individual, pero sí se tiene de alguna manera que lograr que nuestros consejos lleguen a un consenso de que la educación virtual es lo que corresponde, ¿no? Y entonces tener una capacidad para detectar todas estas iniciativas individuales o de grupo que están surgiendo y conjugarlas, ¿no? Dentro de programas específicos. lo que tenemos nosotros ahorita es que nuestros consejos, nuestras autoridades y nuestros consejos que son nuestros órganos de toma de decisión tienen que estar todo el tiempo sintiendo el, tomándole el pulso a nuestra comunidad porque nuestra comunidad sí está tratando de hacer una acción pedagógica, o sea, yo por lo que estoy percibiendo en las redes están surgiendo muchas iniciativas como esta de MADIC por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es recoger esta iniciativa de nuestra comunidad por parte de autoridades y consejos, ¿no? Y bueno, sí, debe haber algunos problemas legislativos que cambiar y ahí viene el caso de los consejos del colegio académico, ¿no? Este, si hay algunos, hay algunos bloqueos ahí de nuestra legislación porque ya tiene 45 años, bueno, pues hay que desactivarlos, ¿no? Y empezar a realmente a cambiar las reglas de juego para que, pues, la educación virtual se convierta en una opción para nuestra universidad, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Yo creo que será la última participación, la de Mónica Canto. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, soy alumna de la maestría de MADIC y justo ahora nuestra generación se encuentra, pues, realizando el proceso de investigación para precisamente el trabajo de campo y, pues, la contingencia, pues, obviamente no nos lo permite y por eso esta pregunta de qué pasa con los que estamos cursando el posgrado y tenemos ciertos compromisos institucionales de terminar en cierta fecha y, pues, ahora prácticamente estamos como ante la duda y la incertidumbre de saber si tenemos que replantear nuestros proyectos, nuestros objetivos, o sea, no sabemos bien cómo adaptar nuestro proceso de investigación, es decir, cómo continuar avanzando desde nuestras casas, pero también sabiendo que el tiempo, pues, apremia, ¿no? Y creo que es una, no solo es una pregunta para el profesor Mauricio que muchísimas gracias por compartir sus reflexiones, sino también para la maestra Caridad, si han pensado como en, pues, cómo vamos a llevar este proceso, ¿no? Y, pues, porque realmente quisiéramos como avanzar, pero también estamos como en esta, pues, en esta contingencia. Gracias. No, bueno, yo, yo, hasta lo tengo entendido, en la maestría no se hace, este, tesis, o sea, tesis, porque es, este, la idónea comunicación. Entonces, es una idónea comunicación de resultados, entonces, no tiene que tener un formato específico de tesis, y eso hace que, pues, haya cierta flexibilidad sobre cómo vas a comunicar los resultados de tu investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú te planteaste una investigación empírica, donde tienes que ir a hacer entrevistas, digamos, in situ, pues, la contingencia, evidentemente, eso te está cambiando las circunstancias, evidentemente, que ya, si quieres terminar a tiempo, pues, evidentemente, vas a tener que replantearte esto, ¿no? Hasta dónde una fase empírica hoy por hoy viene al caso. Entonces, a lo mejor, podrías plantearte, pues, nada más, que tu proyecto sea una revisión bibliográfica, o que la parte empírica se dé en línea, por ejemplo, que tus informantes sean los que están en las redes, o que en esa medida tienes que replantear incluso el objeto de análisis, ¿no? Entonces, sí, ciertamente yo te recomendaría que hicieras adaptaciones si te planteaste originalmente hacer un trabajo de campo empírico y ahorita, pues, las circunstancias, los materiales no te lo van a permitir y entonces, pues, sí, definitivamente optaría yo, dado que no es necesariamente una tesis la que tienes que presentar, pues, sí, un reporte, un artículo, un documento en donde des cuenta de tu investigación, de tu proyecto, pero no necesariamente sin esta fase empírica, ¿verdad? No sé si tú estás de acuerdo, Carida. Sí, claro. Me voy a, en algún momento vamos a, esa es parte de una, es una preocupación que tenemos, o sea, dentro de este contexto en el que nos encontramos, hay varios aspectos que estamos atendiendo, ¿no? Antes de comunicárselos y justamente la cuestión de la investigación a partir de las redes o a distancia va a ser uno de los retos para los muchachos que actualmente están haciendo sus proyectos terminales, sobre todo pensando en que esta contingencia, bueno, pues, en principio ya nos anunciaron hoy en la mañana que se va hasta el 30 de junio y, bueno, pues, en la UAM se está previendo que, ¿verdad? A 30 de mayo. 30 de mayo y en la UAM se prevé, seguramente porque también tienen informaciones que va a ser prácticamente todo el trimestre, o sea, el regreso a actividades tendrá que ser paulado latino en toda la sociedad y seguramente las que nos dedicamos a la educación vamos a ser las últimas en incorporarnos a la vida activa y, bueno, pues, también se plantea, digamos, que la situación se va a prolongar hasta el próximo año, ¿no? En términos de distanciamiento social y algunas otras estrategias que deberán de tomarse. Esto, obviamente, nos pone en el dilema de cómo continuar con nuestros procesos de investigación y, bueno, pues, ese será un tema que tendremos que abordar particularmente con los profesores de MADIC, con sus estudiantes y, bueno, no se diga en los otros posgrados de la universidad, ¿no? Pero entonces, yo lo que les pediría es que mantengamos un poco la calma que estamos pensando en la situación, en el tema y que en su momento, bueno, pues, nos comunicaremos con ustedes para ir tomando decisiones al respecto. Y, bueno, pues, no, no, al contrario, Mónica, pues, yo les quiero agradecer a todos y así en términos virtuales, bueno, pues, le entregamos su constancia al doctor Mauricio Andión por su conferencia en línea La acción educativa en tiempos de incertidumbre que ya esperamos poder entregársela personalmente. Yo no sé si con un abrazo, ¿verdad? Pero, pero sí personalmente. Y, bueno, les agradezco mucho, Mauricio. En cantidad, pues, ya es un placer. Me encanta poder servirte de alguna manera y espero que a los compañeros les haya disparado alguna idea para que continúen con su reflexión sobre la educación. Muchas gracias. Muy pertinente para los momentos actuales. Pues, muchachos, profesores, muchas gracias por su participación. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.